Los reportes sobre incidentes cibernéticos en el estado de Puebla crecieron 22.2% al pasar de 6.694 en 2021 a 8.181 en 2022. Eso significa que fueron 1.487 más. Lo anterior, de acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal elaborado por el INEGI con datos de la policía cibernética de esta entidad federativa. De acuerdo a estos, Puebla es el quinto estado del país con más reportes. Pero, ¿qué es lo que más señalan los poblanos? De acuerdo al recuento del instituto, 2.591 personas manifestaron ser víctimas de extorsión, 2.531 enfrentaron difamación y 1.110 fraudes diversos. Otras 544 reportaron amenazas, 450 señalaron su plantación de identidad, 330 padecieron ciberbullying, 113 acoso, 73 grooming y 28 intrusión a sistemas. Además, hubo otros 401 casos en los que no se especificó el tipo de incidente. Por otra parte, la policía cibernética identificó 3.896 sitios web y gestionó su desactivación debido a que en 184 de estos se detectó que cometían fraude en compras por internet. Otros 215 eran sitios phishing que robaban información y propagaban códigos maliciosos. En 78 robaban datos financieros y personales, 65 eran de fraude nigeriano y 49 cometían fraude por trámite de documentos, como actas de nacimiento, cartillas y pasaporte. Algunos más propagaban códigos maliciosos y perpetraban fraude por contratación de servicios e inmuebles ficticios. El censo también arrojó que se realizaron 40 ciberpatrullajes y 586 investigaciones por amenazas, extorsión, feminicidio, fraude, comercio de narcótico, secuestro y tráfico ilícito de armas, así como explosivos y otros materiales destructivos, por citar algunos delitos. Pero llama la atención que no se indicó que derivado del monitoreo cibernético se hayan interpuesto denuncias formales. A nivel nacional, fueron el año pasado un total de 139.848 reportes sobre incidentes cibernéticos. Nuevo León es el estado que más tuvo, con un total de 21.948, seguido de la Ciudad de México con 21.687, 15.821 en el Estado de México y 11.239 en Aguascalientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!